buenos días miren hoy se me antojó hacer unos chiles en nogada voy a hacer cuatro chiles chiles poblanos frescos los voy a poner a asar con dos tomates o jitomates son romas bueno eso va a ir asado y le voy a poner carne media libra de carne de puerco y media 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 libra de carne de res aquí tengo como una taza y media de nuez de castilla la tengo remojada en leche la leche que estoy usando ahí el leche de almendras de esa que no tiene azúcar puede ser también cualquier otra clase de leche verdad pero como yo uso esta le puse de todos modos va a llevar almendras también esta comida bueno miren al quizá lo que voy a hacer le voy a poner la carne le voy a poner pasas de las grandes son seis pasas le voy a poner ajo y como un cuarto de almendras y así picaditas y le voy a poner durazno voy a usar como un cuarto de cebolla le voy a poner también más de plátano macho una pizca de oreja de azúcar y otra de canela molida pizca de clavo molido y sal y también orégano y pimienta al guisar bueno para la decoración voy a usar el perejil y la granada y también a la crema le voy a poner el queso de cabra voy a poner unas tres cucharadas bueno miren ahorita vamos a guisar la carne y le vamos a poner el ajo y la cebolla mientras los chiles los voy a poner a asar con los tomates de todos modos los ingredientes van a ir al principio del vídeo por si se me pasa alguno ahí van a ir bueno miren aquí en esta hollita vamos a poner una cucharada de manteca de puerco bueno miren que la manteca quede bien caliente para que luego la comida no nos vaya a quedar con el sabor así afuera ahora le voy a poner la cebolla vamos a acitronarla adorarla un poquito y le voy a poner ajo ajo que yo ya había licuado miren una pasta de ajo que tengo le voy a poner más o menos como una cucharita vamos a dejarlo un ratito y le vamos a poner las dos carnes bueno después de un minuto que tengo aquí la cebolla y el ajo le voy a poner las dos carnes vamos a cocinarlas bien y mientras voy a ir cortando lo que son los duraznos y la pera ah pues no se había dicho que voy a usar una pera también vamos a dejarlo aquí un ratito la voy a tapar miren voy a usar una pera de estas miren la carne ya tiene como unos 12 minutos ya se le consumió todo el líquido le voy a poner es como una media cucharita de azúcar y una pizca de canela también una pizca de clavo de olor y una pizca de sal y unas dos cucharadas de almendras picadas vamos a dejarlo un ratito y le ponemos el resto de las frutas miren también se me olvidaba un poquito de brégano y pimienta ahí también ustedes los ingredientes se los va poniendo así al gusto bueno miren como un minuto y le voy a poner las pasas las corté pedacitos estas les quité el hueso también porque me salieron con hueso el plátano macho aquí va estaba un poco maduro el durazno y la pera y al ratito que esté todo esto los tomates los vamos a licuar y se lo vamos a poner aquí también está sabrosísimo miren los tomates ya están les vamos a quitar la cascarita y los vamos a pasar a la licuadora con una poquita de agua los chiles también ya están miren los voy a poner en una bolsa de plástico a que suden y poderles quitar la cascarita ya están todos este lo voy a dejar un ratito más vamos a agregar una poquita de agua bueno ahora le vamos a incorporar el tomate y lo vamos a dejar hervir que se cosa bien toda la fruta y lo vamos a tapar y esto ya quedó listo 10 minutos que hierva le voy a agregar una poquita de sal bueno pues miren ya les quité la cascarita a los chiles les quité la semilla y ahora los vamos a rellenar no nos vaya a quedar acá aquí con hueco abajo hasta abajo para que todo chile alcance comida bueno ahorita vamos a preparar la crema bueno miren vamos a ponerle la nuez con la leche nuez de castilla voy a poner también un puñito de almendras y unas dos cucharadas del queso de cabra bueno vamos a licuar pues ya está la crema aquí la nogada ay me quedó tan sabrosa espectacular bien deliciosa que me quedó el queso de cabra le da un sabor muy exquisito le ponemos su adornito ahorita que es tiempo de granada gracias a mi yerno que me trajo unas granadas y las peras aquí tenemos el color de la bandera de México pues miren como ven ay amanecí hoy con ese antojo dije me los voy a hacer muchas gracias espero que si les gustan los chiles compartan esta receta gracias gracias